El Conquistador Valdivia El Conquistador Valdivia El día martes estuvimos en Chaihúin En la Reserva Costera Valdiviana Conversando respecto a gobernanza La gracia de vuestra protegida Oye, y se ha avanzado harto en poder potenciar Chaihúin Porque ahí tenemos un bosque increíble Que se conecta también con la provincia del Rasco Con la comuna de La Unión Así que es un tema no menor Ya que hablamos la vez pasada de turismo Así es, sí, así es Sí, bueno, en Chaihúin hemos hecho buenas inversiones En la PR lo hicimos nosotros Estamos trabajando No, no que trabajemos nosotros en eso Pero se está realizando un estudio de impacto ambiental Para ver el impacto que genera la T720 Que une justamente, como tú mencionas Corral con la comuna de La Unión Y pasa por el Parque Nacional La Reserva Costera Cuenca del Lago Ranco No, eso es Corredor Bioceánico Corredor Bioceánico Así se denomina eso Oye, vamos también a saludar a Leines Rodríguez La presentada Felipe Ella es profesional de ordenamiento territorial De Parques Nacionales Naturales de Colombia Gracias por venir, gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes por la invitación Oye, yo te quiero consultar un poco El turismo que es una amenaza O una herramienta para la conservación Bueno, para nuestras áreas es Una estrategia de conservación Para, a través del turismo Nosotros podemos garantizar la conservación De los recursos naturales De nuestras áreas protegidas A través de la educación ambiental Sí, es una herramienta clave Que genera sensibilización En los distintos actores Que visitan nuestras áreas protegidas Bueno, nosotros acá también estamos con este tema Es que justamente por eso Es que quisimos que Leines nos visitara Ella nos recibió en Colombia El año pasado Y vimos la experiencia Que ellos han tenido Durante largos años En aspectos de ordenamiento territorial De levantamiento de áreas silvestres Y ver el turismo no como una amenaza directamente Sino que como una estrategia de conservación Y nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones Claro Hemos avanzado Pero obviamente nos falta mucho Tenemos muchas brechas en distintos aspectos Hoy hablaba de educación ambiental Nosotros también hacemos un tipo de educación Que está vinculada de una u otra forma A la comunidad Pero muy liviana todavía El turismo lo vemos como un visitante A veces que es una amenaza Y terminamos impactando en exceso La reserva o al revés No permitimos de que el visitante genere ingresos para la comunidad De ingresos para los parques Y a la vez poder obviamente mostrar lo que tenemos Porque lo que no se conoce Sí No lo cuidamos Claro Entonces Casi siempre pasa eso El tema de la basura sobre todo Oye Lenis ¿Cómo se vincula a la comunidad que está aledaña A estos parques Al desarrollo local? Sí, claro Está directamente relacionada Porque es que Los beneficios del turismo Se le da en gran parte A las comunidades que están aledañas Ellos son los directamente beneficiados Porque ya son comunidades Que llevan un proceso Con las áreas protegidas Sí, porque desde la educación ambiental Hemos logrado transformar ese pensamiento de casa De tala Alrededor de las áreas protegidas Y que esas comunidades actualmente se dediquen A recibir visitantes en posadas turísticas Que se convierten Que están alrededor de las áreas Y se convierten pues en sus hogares Pero son casas O sea, artes de ellos Propias de ellos Que se convierten en esas posadas Para que ingrese visitante Y a su vez Sí, se beneficien De toda la actividad turística De los atractivos principales Que es Los parques nacionales Esto conlleva también Una capacitación Para ellos Para poder atender El tema de los idiomas El tema del cuidado Que hablaba también Felipe ¿También se hace eso? ¿Se hace un trabajo? Sí, sí, claro que sí El parque lleva un proceso muy amplio Muy largo con las personas Porque se hace necesario Por ejemplo Cambiar esa mentalidad De las personas de tala De casa Sí, pero estamos viendo Que son personas campesinas En algunos casos Son culturalmente Ellos lo realizan Como principal actividad económica Entonces es un proceso Que es un proceso largo Sí, pero Si nosotros Desde las áreas protegidas Iniciamos Y valoramos Cada paso que damos Sin perder de vista El objetivo Se puede lograr Con esas comunidades Que se convierten En actores principales Para la conservación De las áreas Sí Oye, ¿y todos aceptan esto? Porque hay muchas Que son reacios A mostrar un poco Porque piensan Que va a llegar Como lo comentaba El Felipe Va a llegar La contaminación El tema de la basura ¿Cómo hacemos Con el tema de la basura? Llega también Esto conlleva Muchas cosas Incendios forestales ¿Por qué no? Por el cuidado Que hay que tener Sí, claro Para eso Juega un papel Muy importante La planificación De las áreas Y los programas Que se realicen Desde su conservación Y sus estrategias De conservación Por ejemplo Existen planes De riesgos públicos En las áreas protegidas Ahí donde incluye Por ejemplo El tema de deslizamientos De incendios forestales Está el tema De programas De capacitaciones De educación ambiental Con la gente Que se actualiza Anualmente Con todos los cambios Tanto de turismo De prestación De servicio Programas de monitoreo Participativo Con la gente Que le enseñamos Qué hacemos No solamente Parques Es un centro científico Sí, cultural Donde le enseñamos A las personas A conservar Las áreas protegidas Sí, a nosotros Anualmente Nos llegan Tortugas marinas Que le enseñamos A la gente Por qué conservarlas Y la importancia De por qué ellas Llegan ahí Porque es un ecosistema Que está cuidado Y va Entrelazados Uno con otro O sea Si yo conservo El ecosistema Me llegan especies De diferentes Entonces Si llegan especies Eso es llamativo Para las visitantes Y por ende También Las comunidades Se ven beneficiadas Si llega personal Ahí al parque Ok Estamos con Felipe Mena Nos acompaña Como siempre Cada día jueves Pasadito A las 9.30 Aquí Estamos analizando temas Que son de interés Para la comunidad Acá en la región De los ríos Hoy estamos Con este tema De conservación Y turismo Estamos con Esta invitada Leynis Rodríguez Profesional de Ordenamiento Territorial De Parques Nacionales Naturales De Colombia Felipe Sí Mira Importante Yo sé Que áreas Protegidas Acá Se quiere partir Con esta zona De Chaihüín ¿O no? Porque ¿Cómo la visitaron? Lo que pasa Que en Chaihüín Hay un sistema De gobernanza Que es distinto Al resto De las áreas Superchas Protegidas Ahí está La reserva Costera Valdiriana Que partió El 2000 Infracción Y tiene Una gran cantidad De hectáreas Eso sumado Al Parque Nacional El Secostero Que están Colindan Como vecinos Entonces Ayer justamente Conversábamos Respecto al impacto En la comunidad Esta comunidad Ledaña En donde Oye ya Pero ¿De qué me sirve Tener un parque nacional Al lado? Es decir Me dicen Que no corte Primero que no corte Leña Para poder calefaccionarme Y segundo me dicen No puedo tener animales Que vacuno Que no los puedo criar Y toda mi vida Y toda la vida De mi papá Y toda la vida De mi abuelo Lo hemos hecho Entonces Ahí obviamente Falta una Una vinculación Mucho más profunda Hay un ejemplo Claro La comunidad De Cadillal En Alto En Corral En Chaihuin Esa comunidad Cuando se generó El proceso de discusión Del Parque Nacional El Secostero Finalmente Obtuvo un espacio Para poder tener La veranada De sus animales Porque si no Iban a quedar encerrados Contra un río Aquí Es necesario Entender De que hay Una cultura Que es Algo tradicional Obviamente De ciertas familias De ciertas comunidades De ver el monte Y obtener ciertos beneficios Nosotros deberíamos apostar A una reconversión De esa familia Que no es En el corto plazo En el largo plazo En el 2013 Se invirtieron Una buena cantidad De recursos Para que Para trabajar Con esta familia Y generar Emprendimiento Capacitación Oriental Turismo Y claro Y claro Como tú dices Uno se llega A sorprender De repente De Es decir Uno como Familia De al parque De que venga El turismo O que venga Un parque Y es que Pero Pero como yo me beneficio De él Como yo mejoro Mi calidad de vida Y encima Si me prohíben Algunas cosas Entonces ahí Obviamente A nosotros nos falta Tener una mayor Vinculación Con las comunidades Aledañas ¿Hay políticas públicas Referente a eso o no? Sabes que Yo creo que no Hay una política pública Hay como Cierta capacidad Instalada en CONAF Pero no hay Una instrucción Que diga Ya saben que Hay una zona Porque estos Los parques nacionales Ya tengo 10.000 hectáreas Un ejemplo Y después afuera Tengo una zona De amortiguación O buffer Que es una zona Y una zona después Que es zona de influencia Entonces yo tengo Que trabajar con Obviamente Mientras más cercano Más importante Para reconvertir Y poder apoyar Y no Ser como El vecino malo El vecino penca El vecino que Que no quiere Que no deja ser Pero tampoco Entrega alguna oportunidad Claro Y yo creo que Que nosotros Deberíamos retomar Ese tipo de programas Quizás que no lo ejecute CONAF directamente Pero Pero seguir trabajando Con Y no solamente Con las áreas silvestres Privadas públicas Podemos tener Trabajar sin ningún inconveniente Con las áreas silvestres Protegidas Protegidas públicas Podemos trabajar Con las protegidas Privadas también Es decir Ellos también Juegan un rol Importante En la comunidad Conservando Generando un espacio De 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 preservación De nuestros ecosistemas Y obviamente Hay cierta comunidad Que le pasa lo mismo Que con la pública Claro Yo creo que ahí Tenemos nosotros Una tarea importante Como consejo regional Y como gobierno regional Para poder Avanzar en esto Y tener una vinculación Mucho más directa Y obviamente Un trato mucho Más relevante Con estas familias Y Felipe ¿Y esta es una necesidad De estos sectores O no? O es una necesidad De la región De Los Ríos Es una necesidad Yo creo del país No solamente De la región De Los Ríos Aquí hay que No sé Yo escuchaba hace un tiempo Alguien que se enojaba Porque se iban a buscar Piñones Una cosecha de piñones Correcto En un parque nacional Voy a decir XX Y resulta que era como Casi una amenaza Era una amenaza Era un problema Y en vez de uno pensar Oye pero si ellos llevan Quizás años y años Como su patio De la casa Sí Y van siempre a Cosechan el piñón Claro Claro Y ahí Pero obviamente Nosotros necesitamos Que la araucaria Se siga reproduciendo Que el piñón Siga cayendo Al suelo Y se cosecha En la época De vida Claro Entonces por eso Esa vinculación Ahí debería haber Un trabajo Y un reglamento Que norme Un poco Ese tipo de procesos Que uno no puede Quitarlo de un día Para otro Y quizás no lo debería Quitar nunca Pero sí Más regulado En base a No sé Como se habla De la pesca En una época Como se habla Del tipo de salmón Que se saca O el tipo de pescado Que se saca Acá también podría ser De ese tipo Yo lo planteo Yo no soy experto En el tema Pero creo que hay Una problemática Y nosotros tenemos Comunidades aledañas Con una comunidad indígena Con una comunidad mapuche Al lado de nuestra reserva nacional Muchocho Huenco Tenemos una comunidad aledaña Muy grande Y también Algunas indígenas En Rubumeica Al lado de nuestro parque nacional Cuyegüe Tenemos comunidades indígenas Y no indígenas Alrededor del parque nacional El Secostero Y en el Villarrica también Un parque nacional Parte nuestro Claro Entonces Eso le pasa A todas las regiones Lo que sucede Es que Que a veces Se trabajan De una forma distinta Y obviamente Hay voluntades Y hay gestión Pero deberíamos tener Una política Que pueda permitir El trabajo Con estas comunidades Aledañas Y también Ojalá Capacitarlas Y que no solamente Puedan acceder A empleos precarios Durante la temporada Sí Ok Oye Para Lainis ¿Qué beneficios Obtienen estas ciudades De las áreas silvestres Protegidas Específicamente? Que acá no son tan ciudades Son como más sectores Porque casi todo Está bien Bien alejado De la zona urbana ¿Ah? Pero sabes que Ricardo Tu pregunta Tiene una Perdón Lainis Tiene una Tiene una relevancia Distinta En el sentido De que No es solamente Las ciudades rurales O la parte No las ciudades No es solamente Las partes rurales Sino que las ciudades Yo pregunto ¿Saben que tenemos Nosotros No áreas silvestres Protegidas Pero tenemos Un bien protegido De uso público En Valdivia Al lado de Valdivia O de ¿Cómo se beneficia De qué se beneficia Corral En De 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 la área silvestre Claro De qué se beneficia Chaihwin Del área silvestre En Valdivia Hay un Un ejemplo concreto Pero después de que Lainis responda Por eso Por eso es la ciudad Sí Que es distinto ¿Cómo? A través del turismo No se beneficia Porque la gente Tiene que alojar Alguna masa Tiene un servicio Comer Más seguro Que sean Valdivia Pero hay otras Pero hay otras cosas Más importantes Bueno En realidad Las áreas Protegidas Se convierten En el atractivo Principal De cada ciudad ¿Ya? Y Y es como Un efecto En cadena Que beneficia A todo un país ¿Sí? Porque A nosotros No solamente Nos visitan Nacionales Nos visitan Muchos extranjeros De todo lugar Del mundo Entonces Bajo ese orden De ideas Desde que Llega a Colombia Sí Es un aporte Que le deja La persona Que va Que va motivada Por visitar Un área protegida Sí Le deja Desde que llega Desde que llega Al aeropuerto Internacional Hasta que se dirige Sí Al atractivo Como tal Sin embargo En la región Donde Donde yo vivo Que es el Caribe Tiene muchos Atractivos principales Muchas áreas Protegidas Sí Como principal Atractivo Se encuentra El Parque Nacional Natural Tairona En el Que queda En la ciudad De Santa Marta Entonces Mundialmente El parque Es el principal Atractivo No solamente De Santa Marta También De Colombia Entonces Se identifica Mucho Sí Colombia Con ese Atractivo Entonces Es importante Tener en cuenta Que Ese Turismo Que se Que se hace En las áreas Protegidas Es un turismo Diferente Y eso Lo hace Llamativo Porque es una Motivación Natural De que las Personas Ingresan A un área A un área Natural A un área Nacional Natural Protegida Sí Donde tiene Escenarios Paisajísticos Inigualables Que no Encontrar En otro Lugar Después De la Región ¿Por qué? Porque son Áreas Que son Inigualables Por el Objetivo De Conservación Que llevan Los parques Nacionales ¿Y el gobierno También inyecta Recursos A estos Lugares Constantemente O tienen Que autofinanciarse No Hace Parte del Estado Es una Entidad Del Estado Ah Ok Felipe Tiene Una Bueno El parque Nacional Tairona Recibe Cerca de 400 Mil Turistas Al año Es algo Equivalente A lo que Recibe Nuestro Parque Nacional Más Importante Pero el que Recibe Más Es el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales Influye Bastante El clima Obvio De todas Maneras Pero el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales Recibe 400 Mil Turistas Claro Y Bueno También Tiene Lagos Acá Tienen Playa Paradisiaca Hay otro Tema Que es Relevante Que Tiene Relación Con Lo que Te comentaba Antes Beneficio De un Área Silvestre En este Caso Nosotros Hablamos Quizás De las Cuatro Principales O las Tres Principales Que son Parque Reserva Pero después Vienen Otra Denominación Que tiene Otro Tipo De Protección Y otro Tipo De Normativa El Caso Del Del Previo Biancaue Que hoy Lo tiene La Universidad Central De Chile Se está Rescatando Poco a Poco Claro Pero Quizás Los Valdianos No saben Que esa Esa Principal fuente De agua Que tenemos Nosotros Uno Es fácil Llega Y abre El agua Yo comentaba En otra radio En otro momento Que nosotros Estamos invirtiendo Mucho en APR En agua potable Rural Claro La comunidad La ciudadanía Que vive En el sector Urbano No tiene Problemas Abre la llave Y sale agua Pero hay gente Como los Pellines Que la probamos Hace poco Cerca No me acuerdo Una cantidad Enorme Para poder Tener agua Generar Para 150 Familias Creo Entonces Acá Nosotros Tenemos agua Del bosque Del bosque Valdiviano Del predio Yancaue Y eso Es Un servicio Ecosistémico El turismo O el ecoturismo También es un servicio Ecosistémico Porque dice Bueno Es El atractivo Que se vuelve Solamente atractivo Si yo lo conservo Porque si yo lo impacto Y lo degrado Ya no es atractivo Entonces Por eso termina Haciendo otro servicio Y no sé Por ejemplo La leña También En algunas comunidades Se abastecen De leña De 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 Ara silvestre A veces Con Un muy Baunejo Por lo menos De zonas De zonas De buffer O de amortiguación Y también Un servicio Ecosistémico Claro Hay una cantidad De servicios Que son importantes Y el agua Uno de los principales Y Valdivia Se nutre De No es un ara silvestre Protegido Pero es un Bien nacional De uso público Que está protegido De bienes nacionales Y lo tiene en concesión La Universidad Austral de Chile Que tiene que cargarse De conservarlo Y está prácticamente En el centro de la ciudad Nosotros ayer Conversábamos Que antes de ayer En Chaiüín La Reserva Costera Valdiviana De Nature Conservancy Entregó los derechos De agua Para que se pueda Hacer un APR Ese APR Lo financiamos nosotros Como consejo regional Pero Quien conserva Y cuida la cuenca Para que haya agua Es El TNC Es la Reserva Costera Valdiviana Entonces Ese es un beneficio Que nutre directamente Aparte del turismo Pasan a ser todos socios Por los que Hacen el agua Exactamente Entonces Nosotros también Conversábamos con Lainis Que ellos están Comenzando a trabajar Un sistema En donde yo Como turista O el Estado Inclusive Le paga A las áreas silvestres Para que puedan Conservar Y seguir nutriendo De ciertos beneficios En este caso Nosotros principalmente El agua A las comunidades Pero eso todavía Nosotros recién Estamos comenzando A hablar No nada Porque recién Comenzamos a hablar De servicios ecosistémicos De servicios ambientales De como yo me beneficio Más allá de Porque hay gente Que cree que la conservación Está basada En cerrar En cercar Y dejarlo ahí Y colocarle candado Y colocarle candado Y eso No es así Eso Lo único que genera Es Una Despreocupación Claro Tal que La gente entra cuando quiere Que hace lo que quiere En cambio Si uno Transforma el turismo En una estrategia de conservación Y permite En base a la educación Ambiental Que el turista Se transforme En un embajador De nuestro patrimonio natural Todo Eso cambiaría Ok Oye ya para ir cerrando Lainis Algunos Bueno nosotros Estamos comenzando En esto ¿Qué te pareció La visita a Chaiwín? ¿Es como un lugar Potencialmente Fructífero A futuro? ¿Es un parque nacional Con todo lo que se está Pensando hacer Acá en la región De los ríos? Bueno ¿Cuál sería la línea Que deberíamos seguir? ¿Crees tú? No Es muy difícil De decir Con una sola visita Pues al área Porque igual En realidad Pues yo conozco La vegetación De mi país Y sé cuando Un ecosistema Está conservado No solamente Si está verde Está conservado Si hay A veces Especies invasoras Que no hacen parte Del ecosistema Y se ve verde Sí Y puede que Yo me equivoque Porque acá Pues no conozco Muy bien La parte vegetal Y Pero Los escenarios Paisajísticos Para Para los potenciales En términos Interpretativos Son Son divinos O sea Se puede Rescatar mucho Por ejemplo Zonas donde íbamos Que habían cascadas Que habían miradores Sí que Se podían Pues observar Muchas especies De vegetales Sí entonces La verdad Es muy bonito Y el camino Es un poco largo Sí pero Con una zona Ya protegida Uno no puede dar Como específicamente Uno tiene que Hacer un proceso Y un proceso Muy O sea Muy lento Pero Pero de aceptación De cada O sea De cada uno Del proceso Ir avanzando Sí Y Ir Como Impartiendo Esa educación A la gente De De motivarla A visitar Esas áreas Y a cambiar Como Como ese espacio Urbano En ese espacio Natural De búsqueda De búsqueda En la naturaleza Porque Eso no solamente Motiva A visitar Y ya Sino también Motiva al cuidado Del agua Al cuidado De la energía Sí A las personas Que ingresan A un área natural O sea Ingresar a un área natural Es cambiar Cambiar la vida Claro Hacer un clic Felipe bueno Hay desafíos Después de esta Visita que nos hicieron Acá Estas personas Que en realidad Tienen mucha experiencia En este aspecto Colombia Un país Que tiene mucha Vegetación Biodiversidad También Increíble Sí Y analizamos En un momento Con Lainis La cantidad de años Que les ha llevado A llegar hasta ahora Y nosotros Estamos unos 10 12 Quizás hasta 15 años Atrás Eso no significa Que lo hayamos Hecho mal Significa que Que la presión Justamente En nuestra área silvestre Va a comenzar luego Nosotros tenemos Que tomar decisiones Y vamos a abrirla Que yo creo Que ya se tomó Esa decisión Pero ahora Necesitamos saber Cuáles son las brechas Y cómo podemos enfrentar Para que no pase a ser Una amenaza E impactemos Nuestro ecosistema Sino que De dónde comenzar a atacar Claro Sino que efectivamente Sea una estrategia De desarrollo El turismo Y tengamos la reglamentación Adecuada Para que no No lamentemos A futuro Ok Hoy queremos agradecer A Lainis Rodríguez Profesional de ordenamiento Puerto Territorial De Parques Nacionales Naturales de Colombia Gracias por venir Al Conquistador Gracias Gracias a ustedes Mucha suerte A tu regreso a Colombia Y te esperamos nuevamente Que venga acá a Valdivia Felipe Mucho frío Felipe Bueno Gracias Será hasta el próximo jueves Como siempre Viendo estos temas Que son de interés Para toda la comunidad De la región de los ríos No solamente Para la región de los ríos Sino que hay otras regiones Que también nos escuchan ahí Y dicen Que temas importantes Se tratan aquí Y cómo nos gustaría También hacer los mismos Es la idea ¿Sí o no? Obvio De ir probando Y uno también Tiene que conocer experiencias Y esa es una forma De poder crecer En todo esto Como es el turismo Y la conservación Muchas gracias Ricardo Por el espacio Así que nos vemos El próximo jueves Continuamos haciendo mañana de noticias Somos El Conquistador acá En Valdivia